Bienvenidos a la historia de la Tierra en el 2021, una serie en la que resumo los 4.540 millones de años en 365 días. En el capítulo de hoy nos toca Mayo, que abarcó de los 3.047 millones de años hasta los 2.674 millones de años, más o menos. Arrancamos el mes con el Día del Trabajador, y por supuesto que el primer trabajador fue... Esta bacteria. Y esta bacteria hizo algo fabuloso. Se tiró un pedo. Y no cualquier pedo, sino que un pedo con oxígeno. Ese pedo cambió la historia del planeta para siempre. No, en serio. Hasta ahora las bacterias eran principalmente quemotróficas, es decir que consumían nutrientes que ya estaban en el océano, por ejemplo aquellos que salían de las exhalaciones volcánicas. Pero, en los meses anteriores a Mayo, aparecen los organismos fotosintéticos. Hasta ahora no eran muy abundantes, pero comienzan a tener una gran radiación a lo largo de Mayo. Estos organismos fotosintéticos, como los actuales, consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno. Y el tema es que el oxígeno, hasta ese momento, no era muy abundante en el agua y mucho menos en la atmósfera. Estaba en muy pocas cantidades. Y encima, el oxígeno es muy reactivo, así que no iba a quedar disuelto en el agua, sino que iba a reaccionar con otros elementos, como por ejemplo el hierro, el calcio o el azufre. Y esto no es poca cosa, porque a medida que se incrementaba la cantidad de oxígeno en el agua, cambiaba la química de los océanos y se formaban nuevos tipos de minerales. Esto va a repercutir un montón en la estructura y la dinámica del planeta Tierra. Otra cosa que comienza a suceder las primeras semanas de Mayo, y quizás antes, pero no lo dije, es la colonización de las bacterias en el continente. Las bacterias que principalmente estaban restringidas a ambientes marinos, empiezan a aparecer en ambientes continentales como lagos, ríos. Por eso a principios de nuestro Mayo terrestre, comenzamos a tener los primeros suelos. Y con suelo, no me refiero solamente a sedimento suelto, como arena, sino un material degradado e integrado con materia orgánica. Algunos suelos son preservados a lo largo de millones de años en rocas que conocemos como paleosuelos. Y los primeros paleosuelos datan de esta época del Arqueano. Parece irrelevante, pero el estudio de los suelos es importantísimo para la ecología y diversas ramas de las ciencias de la Tierra y biológicas. Porque sin los suelos, los primeros organismos no hubieran podido colonizar. Por eso el estudio de los suelos tiene su propia disciplina llamada pedología. Hoy estamos hablando mucho de pedos. Así que nos vamos a ir a la superficie como pedo de uso, como decía mi abuela, y vamos a ver qué está pasando en los continentes. Durante las primeras semanas de marzo tenemos la creación, es decir, la formación, a partir de pequeñas partes, del escudo báltico, lo que ahora es parte de Rusia y los países nórdicos. El escudo báltico formaría parte de un nuevo continente, mucho más grande, llamado Kenorland. Kenorland también tendría parte de Australia, que se conoce como el cratón de Gilbert. Eso ya lo hemos visto en anteriores videos. Kenorland se le habrían sumado restos del continente de Balbara y Ur, que también vimos en otros videos, que se rompieron más o menos cerca del 22 de mayo. Cuando fue mi cumpleaños, y también se rompió mi psiquis, porque es el segundo cumpleaños consecutivos que lo pasó solo y en pandemia. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. La formación de Kenorland junto a otro continente menor que tendría partes de Sudáfrica y Zimbabue, dan inicio al neo-arqueano, a la parte final del león-arqueano. Igualmente, como les comenté en el anterior capítulo, esta división es arbitraria y no está marcada por ningún evento en particular. Lo importante es que llegamos al fin del arqueano, y esto es una gran noticia porque ya me estaba cansando de hacer videos sobre el arqueano. Chau, arqueano, me cansó tu atmósfera caliente, tus continentes pequeños, tu falta de oxígeno. La verdad, es hora de una revolución. ¡Seamos libres! ¡Que a los demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Y así como el 25 de mayo festejamos la revolución de mayo, que dio el puntapié inicial a nuestra independencia, el 25 de mayo festejamos la revolución del oxígeno. No, no se llamó así. Más adelante les voy a mencionar cómo se llama, por ahora les dejo con la intriga. Pero lejos de ser algo lindo, esta revolución tuvo algunas repercusiones poco agradables, como la primera glaciación, la glaciación conocida como glaciación póngola. Que no se convence muy bien su extensión ni sus causas, pero lo más probable es que haya sido desencadenada por el aumento de oxígeno en los mares y el descenso del dióxido de carbono. ¡Ven a que apica la lorita! Otra consecuencia de la suba repentina del oxígeno fue la aparición de plataformas carbonáticas. ¿Y qué es esto? Bueno, ¿vieron las playas esas cristalinas con arena blanca, palmera, mojitos que hay en las zonas tropicales? Y que nos gustaría estar en este momento, pero nos estamos calentando las manos aquí y el culo en la estufa. Bueno, esas son plataformas carbonáticas. Hoy en día son muy comunes alrededor de la Tierra, pero en el arqueano no había. Según este trabajo del 2014, las primeras plataformas carbonáticas habrían aparecido en el neoarqueano como oasis alrededor de un ambiente anóxico. Según este otro trabajo, el oxígeno habría reaccionado con el hierro disuelto en el agua, que en ese momento era muchísimo más abundante. Estas reacciones habían tornado los mares de un color verde. Y estamos terminando el mes y lo vamos a terminar con algo tranqui, como por ejemplo una super erupción volcánica. El volcán Black River, del cual hoy en día solo se preservan restos de su caldera en Ontario, Canadá, habría sido en realidad un complejo de volcanes que entraron en erupción desde los 2.707 millones de años hasta los 2.696 millones de años. Más o menos unos 11 millones de años de erupciones. Que en nuestro calendario es un poco más de un día. Y esto es importante, porque a veces voy caminando por la calle y la gente me dice ¡Pol, pol, pol! ¿Cómo se forman los continentes? Y yo les digo desde lejos, porque es distanciamiento social, por acreción de islas volcánicas y por incremento del tamaño del prisma de acreción en ambientes de subducción y colisión. Pero esta no es la única razón. Las erupciones volcánicas, especialmente estas masivas como las que acabo de mencionar, son un factor muy importante del incremento de material en la corteza. Así que a medida que pasan los días, debemos saber que los continentes ya no son tan pequeñitos, sino que empiezan a incrementar su tamaño. Vamos a formar continentes cada vez más grandes. Un poco más parecido a lo que tenemos ahora y no a esto. Y llegamos al final del video. Si les gustó, pueden darle like, compartirlo, escribir un comentario, insultarme, algo, cualquier cosa por favor. En fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!